Una situación de los despenseros que querían tener precios justos en las despensas, ¿no? ¿No se ha podido? Sí, a nivel inclusive nacional está la discusión porque esto se está poniendo en marcha en el AMBA, digamos, pero no se ha podido lograr que más allá de lo que es el AMBA se pueda arreglar con los mayoristas. Pasa acá, pasa en todo el interior del país. Por eso siempre recalcamos, inclusive cuando tuvimos la última reunión con la Secretaría de Comercio, que tendríamos que trabajar en conjunto y tener un acuerdo local directamente para no depender de los acuerdos que hace Nación y que para cuando lo acuerdan ya para nosotros es tarde. A veces tenemos esas diferencias. Luis, decía Iglesias el peor mayo de los últimos 10 años. En el sector bebidas, comida, el sector almacén, ¿también hay una caída en el consumo? Sí, sí, hay una caída interesante, importante. Quizás por las subas de los precios y todo eso, hagas la misma caja casi del año pasado, pero si vos lo analizás por cantidad de productos, cayó un montón, pero aparte, no solo de cantidad, sino calidad de producto, digamos. Como, qué sé yo, antes se llevaban un jabón en polvo de primera marca y ahora te están llevando un jabón en polvo el más barato que puedan llevar. Cosas así, o sea, va cambiando la realidad. Te llevaban una gaseosa de primera marca o te están llevando o una gaseosa más barata o un jugotán. O sea, realmente está cambiando. Vos ves como de pronto el que llegaba tranquilamente con el efectivo todo el mes, como ahora los últimos días pagaba con tarjeta. Vos ves como el que pagaba con tarjeta, los últimos días por ahí no llega y sabés cómo son las cosas al barrio. Por ahí tenés a tus clientes que lo conocés de hace muchos años, le tenés que aguantar... Tiene en cuenta corriente. Algunos días, claro, hasta que logre el cobro, pero se va haciendo cada vez más difícil, porque también a nosotros, para una semana de pago, digamos, sin cobrar, para cuando vas a buscar el producto que tenés que reponer, te encontrar con que aumentó. Así que la verdad que la situación está bastante difícil. Vos que estás recorriendo todo el tiempo los mayoristas, ¿cómo son las subas? ¿Semanales, quincenales? Es constantemente, es constantemente, de acuerdo a los productos, es constantemente. Por ahí te encontrás con que un producto no subió una semana, pero otros productos subieron. ¿Qué es lo que más ha subido este año? Todo, todo. Pero ahora último subió los lácteos. Y todo así, siempre te encontrás con algo nuevo. Los lácteos son un producto, digamos, importante, ¿no? Hasta podemos decir premium, los quesos, los yogures. ¿Eso ha caído? No la leche, pero digo, el consumo del lácteo. Sí, tal cual, tal cual. El consumo de lo que era yogures, postrecitos, todo eso, cayó un montón. Y otro de los productos que subió mucho, que después impacta en las demás cosas, es el azúcar. El azúcar de pronto, casi en poco tiempo, pasó a valer el doble. Así que, y no lo conseguís ni en Precios Cuidados. O sea, las empresas que hicieron un acuerdo, el azúcar que está en el acuerdo de Precios Cuidados, no se conseguía. Es más, tenemos un inconveniente que, por ejemplo, los precios que se... El último acuerdo que se firmó, que es Precios Justos, pero para barrio. O sea, eso vos lo podés conseguir. En los mayoristas, se supone que yo puedo tener acceso a ese, porque estoy en el barrio, y claro que tengo que tener una rentabilidad, aunque sea mínima, pero para salvar los costos. Bueno, yo me encuentro con la imposibilidad de adquirir lo más barato. Lo adquiero al mismo precio que la gente. O sea, no tiene diferencia. Gracias. Gracias por ver el video